En Martes Indigentes tenemos tres modelos de trabajo. Una de ellas es la curaduría propia, donde yo invito a las bandas a participar. Otra es donde las bandas se comportan como productoras y traen el show. Y otro modelo que tiene y que funciona es propiamente la sociedad con otras productoras para crear el evento. Sobre la base de esos tres modelos, nosotros desarrollamos lo que es la venta de entradas. Incluso involucramos una cuarta que no tiene que ver con la venta de entradas, sino con los shows gratuitos. ¿En qué los abunda todo eso? Básicamente en la promoción. En algunos casos, muchas bandas llevan las entradas, que es un viejo modelo para venderlas por su cuenta, que es básicamente el old school, de salir y llevar al amigo para comprometerlo, para ir. En otros casos, propiamente nos avalamos a Ticketek o a otros puntos de venta de entradas. Incluso en la misma boletería de Niceto Club, que es donde lo realizamos, ahí también vendemos las entradas. Y en otros casos, puntualmente, lo que hacemos es básicamente apostar por el día a día. Que eso es el mismo punto de venta. Para mí, el éxito o el fracaso tiene que ver con la promoción. Y tiene que ver con la promoción anticipada, que es un modelo que se perdió. El tener que prever con meses de antelación o con dos, tres meses, cómo viene vendiéndose el evento para ver cómo llevas adelante ese trabajo. El formato está muy cerrado, sobre todo en la Argentina. Salir de ese modelo realmente implica salir del sistema, de la industria musical acá. Por lo que para nosotros, por ahora, es una forma muy difícil, sobre todo cuando nosotros no tenemos sponsor, sino que vivimos de la venta de entradas, a diferencia de los festivales musicales. Martes Indigente es un modelo de, básicamente, un laboratorio de ensayo, donde semana tras semana probamos qué puede suceder. El año que viene seguimos y el año que viene, calculo que un modelo nuevo tendremos. Gracias.